Vamos a hacer un regalo científico y para ello vamos a usar una de las reacciones químicas más bonitas y más complicadas que hay en el planeta. Es lo que se llama el reloj de yodo. Consiste en mezclar varios productos, yodato potásico con bisulfito de sodio, almidón y ácido sulfúrico. Lo importante, mezclamos todo esto, se crea un líquido transparente, como transparentes son los líquidos que hemos mezclado, pero de repente el yodo cambia de estado y en un segundo pasa de estar transparente a ser completamente negro. Lo que hemos hecho es lo siguiente, hemos cogido tu nombre, hemos creado estas letras de metacrilato que en realidad son unos recipientes, vamos a hacer la mezcla, lo vamos a ir hinchando y como hemos jugado con las composiciones, es decir, hemos hecho que una tenga más composición que otra para que la reacción vaya más rápido o más lento, así vamos a conseguir que se vayan una a una poniendo negras cada una de las letras de tu nombre. La cosa sería que si no se ponen en orden no ha salido bien el especifico. Entonces, cuando mezclemos los líquidos tiene que ponerse primero la N, luego la I, luego la C, la K, la I, N, I, T, O, L, T. Todos aquellos, ni que ni colegio. Y de final tu retrato que también lo vamos a hacer aquí. Que tiene que salir, se tiene que poner negro lo último. Sí. ¿Tú te vas a colocar aquí para verlo todo? Claro, aquí está el equipo de ciencia. Son ellos los que ahora mismo están bajo una presión de un 100%. Entre todos lo vamos a... Te necesito a ti también, Pablo. Sí, claro que sí. Ponte donde está Pablo y Pablo tú ponte aquí. Vente aquí y tú disfrutas. Vale, chicos, la cuenta va a ser la siguiente. Yo diré 3, 2, 1, echamos y en echamos, echamos. ¿Vale? 3, 2, 1, echamos. Nunca queda clara esta cosa, ¿vale? Son los vasos pequeños en los grandes, cuando yo diga echamos, y ya echamos en las letras. ¿De acuerdo? Vale. ¿Todo entendido? Cogemos los vasos pequeños. ¿Estamos todos preparados? Sí. Venga, 3, 2, 1, echamos. Y los grandes... Bien echado, chicos, bien echado. A las letras, venga, vamos. Tiene buena pinta esto. Y retiramos los vasos para que se vea todo bien. La primera tendría que ser la N. Vamos allá. Se tendría que poner negra. Ahí está. ¿Qué dices? Ahora la I. Ahí está. ¿La C? No. Sí. No. La C. No puede ser. La I. Vamos, hija. ¡Sí! No puede ser. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! O. Vamos. O. Dale, dale, ya. ¡Vamos! ¡Sí! ¡La E! ¡Sí! 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 ¡Épico! ¡Épico! ¡Sí! 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 ¡Increíble! ¡Sí! Gracias.